Y te lo hacemos rancheritos, ahora a todos ustedes, la banda de renovación, y se va hasta Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Zacatecas, Jalisco, compadre, y hasta Tijuana, mi compadre, voy, dice, muchachito alegre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.